Chicos, hoy es nuestro primer día vendiendo en el rodante de Altamira Entonces así les enseño el rodante Y Venimos un mueblecito, uno de aquellos de 50 pesos Y viene una muchacha y nos cobran nuestros 40 pesotes de piso Bueno, entonces esto está muy bien Y ya lo que vaya a salir pues es nuestra ganancia, ¿verdad? Sí, papi Y luego Luis fue por pan, entonces pues ya, ¿no? Miren ¿Qué pasó? Nuestros primeros 50 pesitos ya están huertos ¿Por qué viene la señora cobrando para esta persona? Pues la tenía que pagar Y yo creo que era de... Y yo, o sea que no hemos vendido nada Jobito está comiendo su concha y... Voy a agarrar mi conchita Aquí está, mi amor Una michi La verdad es que no, bueno, no importa O sea, sí importa, pero no Queríamos vender pues para ver cómo es Porque hace muchos años que no venimos Entonces para nosotros Pues esto es nuevo Y es estar probando A ver cómo nos va Vamos a estar solamente un ratito Ahorita los voy a llevar a ver Lo que son las demás Los demás puestos A ver qué es lo que tienen Nosotros tenemos Ahora sí que tenis Y ropa de los niños Desde que nacieron Yo creo Que teníamos ahí guardada Acumulada Mira el perro Y ahorita les enseño Qué es lo que venden aquí A cómo lo dan Por mientras pues les digo Que si cobran piso Cobran 40 pesos Y te puedes poner Pues en cualquier parte de aquí ¿Manda? ¿Cajeta o lechera? ¿De cajeta o lechera, Karimay? ¿Churro, churro, cadeta o churro? Lechera Lechera ¿Cajeta o churro? Uno de lechera Y los otros dos de cajeta ¿Cajeta o churro? ¿Churro, churro, cadeta o churro? Cinco pesitos de lechera Cinco pesitos de lechera Unos caminos de churros Comiendo churros A cinco pesitos De lechera y Cajeta Miren, chicos Aquí podemos encontrar Desde vestidos Para salir Para el diario Podemos encontrar Aguas de jovito Trolles Celotes Ahí hay gente Vamos a ver qué venden ahí Porque ahí hay mucha gente Vamos a ver Vamos a ver qué hay Ok A ver a cómo Tenemos aguas Ahí tenemos Bueno, es lo que yo estoy viendo Miren Está súper genial Barato, barato Como la carne del gato Hay ropa ahí a 15 pesos Ya, Karine Acá hay más puestos Acá los Y traen su vestidor Miren Ahí traen su vestidor Ella Wow Eso es del otro mundo El vestidorazo Ya lo trae ahí La papaya Aquí venden Aquí venden mochilas Mira Mira Wow De este lado No pueden pasar Los carros O sea Solamente El puesto Pero miren El espacio Que está muy grande Está enorme Miren Ahí juegan Lotería ¿Qué más? Está el maniquí Aquí es Este Ropa interior Miren Traen de todo Ay La muchacha Mantojo con el elote Venden Que la frutita Miren La cebolla 15 Cebolla 20 No hombre Rico 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 Vamos a ver Acá Traen los tamales Agua de frutas Vamos por un agua Karimi De jovito De jovito Bien frío Pues sí Porque nosotros Solo tomamos Agua de jovito Porque somos Los jovitos Mira allá Allá viene el agua ¿Dónde? Allá donde dice tamales Yo había visto otro Mira Ah sí Ahí Hay que preguntar Cuánto cuesta Y pues así se ve Miren Los chicos se compraron Unas mascarillas Entonces Pues se la van a poner Aquí atrás En lo que Intentamos vender algo Y yo me compré Mi agua De jovito Amigos En conclusión Si van a venir Yo creo Que Pues vengan A vivir la experiencia De traer sus cosas Un ratito Una hora Dos horas A ver quién quita Y les funciona Igual Este Lo pueden tomar Pues como un rato agradable Como un domingo Para pasar el rato La verdad No vendí nada Pero compré mucho Y ahorita me voy a comprar Mi elotito Así que Pues nos vemos Bye